Y capacítame para hablar tus palabras y abre los oídos de los que aquí estamos y escuchan este mensaje. Por tu Espíritu Santo actúa en las mentes y en los corazones nuestros, para que haya disposición al escuchar tu palabra. Que estemos atentos, que no escuchemos palabras de los hombres, sino la palabra de Dios. Y que tu Espíritu Santo use esa palabra para cambiar nuestras vidas, para hacernos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que hoy tu Hijo sea exaltado aquí y reconocido como el único Señor, como el único Salvador y como el Rey que viene. Ven y actúa por tu gran poder. Hazlo, Señor, y que no haya una sola persona que no sea consciente de tu presencia santa en medio de nosotros. Glorifica, oh Dios, el nombre de tu Hijo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a abrir la Biblia en la epístola de Judas. Es la carta de Judas. Y vamos a leer como estamos haciendo. Hasta los versículos donde vamos adelantando en las predicaciones, con el propósito de ayudar a aquellos que estamos haciendo el esfuerzo de memorizar la epístola. Dice así la palabra de Dios. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras, que los pecadores impíos han hablado contra Él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, los pecadores os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vamos a dejar ahí la lectura, porque la exposición de esta mañana son los versículos 17 y 18. Vemos que Judas empieza con la frase, pero vosotros, amados, hay un contraste muy marcado, entre el tono en el que él venía hablando. Él estaba exponiendo, el carácter de los falsos maestros, de los falsos cristianos, de los que se engañan a sí mismos y son apóstatas, pero ellos mismos no son conscientes a veces de su apostasía. Y luego que dice cómo son ellos y cuál es el fin de ellos, hace un pero y dice, ahora voy a hablarle a ustedes, al pueblo de Dios, pero vosotros. Y nos hace recordar y nos llama a recordar. Quisiera empezar con una ilustración. Los que son padres, pueden estar de acuerdo conmigo, de que nosotros no advertimos a nuestros hijos una sola vez, ni les recordamos las cosas una sola vez. Tenemos que recordarle a nuestros niños sus deberes varias veces. Y nuestra palabra es constante a los niños. Se lavó las manos, se lavó los dientes, hizo sus deberes. Y de la misma manera las advertencias con respecto a las cosas peligrosas. No jugar con objetos que son punzocortantes porque son niños. No jugar con el fuego. Nunca aceptar regalos de desconocidos, etc. Todos sabemos cuáles son las cosas que repetidamente les tenemos que decir y se las decimos con amor las veces necesarias. O habrá alguien que piensa que porque ya advirtió a su hijo no le tiene que advertir más. Y va a decirle, bueno, ya yo le advertí a ya él. No podemos hacer eso con nuestros niños. Vamos a recordarles una y otra vez, las veces que sea necesario y mientras estemos aquí, sus deberes y las advertencias de aquello que sea peligroso. Bueno, así es como empieza él. Tened memoria. Hagan memoria, recuerden. ¿Y qué es lo que él quiere? Que recordemos las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La palabra apostólica es una palabra autoritativa, de autoridad. Y nosotros sabemos y hemos estudiado en el pasado que en el presente no hay más apóstoles y que si alguien se declara apóstol en los días presentes son falsos apóstoles porque sólo hubo doce apóstoles de Jesucristo más el apóstol Pablo y ellos hablaron con autoridad la palabra de Dios y lo que dejaron escrito es la autoridad de Dios para nosotros. Tenemos que someternos a ella y recordar esas palabras apostólicas una y otra vez. De hecho, esta frase que él usa diciendo Haced memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo es parte de nuestro argumento que habíamos dicho al inicio de que este Judas no es Judas apóstol. No es el que también se llama en los evangelios Lebeo, que tenía por sobrenombre Tadeo, no es ese sino que habíamos estudiado que es Judas hermano de Santiago y hermano de Jacob del Señor Jesús, hijo de María y de José, pues. Entonces, vamos a empezar por aquí. El primer punto nuestro, entonces, va a ser esa necesidad que tenemos los cristianos de la función pastoral que nos recuerda constantemente la palabra de Dios. Voy a leer para ustedes lo que dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 12 segunda de Pedro 1, 12, dice así el apóstol Pedro Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No es porque ignoren nuestros niños que nosotros les decimos las cosas, ya se las hemos dicho las conocen y necesitamos decírselas una vez más lo mismo nosotros. El apóstol dice que ya nosotros las sabemos, pero que él no dejará de recordarnos esas cosas que sabemos, aunque las sepamos porque él necesita que estemos confirmados en la verdad presente. El apóstol Pablo también dijo algo muy similar y él lo dijo en Filipenses 3.1 cuando él escribió la carta a la iglesia en Filipos capítulo 3, versículo 1, les dice Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor y pongan atención a esta frase A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Esa función pastoral no es molesto para aquellos a los que el Señor puso a predicar su palabra ir una y otra vez al mismo consejo bíblico a la misma advertencia Para eso nos puso el Señor y es que es necesario Es necesario Porque la labor pastoral es una labor también de vigilancia Recuerdan que el pastor es también llamado en otras ocasiones obispo La palabra obispo en el griego se dice así episcopos Y esa palabra realmente lo que significa es el que está viendo por encima, vigilando Y parte de la labor de vigilancia es ver la conducta de las personas sus palabras, estar en esa vigilancia para ver cuando necesitamos otra vez recordarle las palabras del Señor En la Biblia no existe en ninguna parte autorización de que alguien sea cristiano individual e individualista Es decir, no se puede decir Yo soy cristiano, yo leo la Biblia y vivo aislado Siempre en la Sagrada Escritura el ser cristiano está ligado al concepto de iglesia y de pastoreo Las iglesias necesitan este oficio de pastoreo ¿Qué es lo que hace el pastor? Alimenta a su rebaño Cuida a su rebaño Y parte de lo que les toca hacer en ese cuidado pastoral es recordarles las palabras del Señor una y otra vez Y todos debemos ser conscientes de esto de la necesidad de que se nos instruya que se nos recuerden las palabras de Dios Hay alguien aquí que piense que no necesita que se le instruya las palabras de Dios Hay alguien que se cree autosuficiente y que piensa que él solo puede entenderlo todo Todos necesitamos instrucción corrección y que se nos recuerde la palabra de Dios Ahora bien Hay una cosa interesante Comparando nuestro estado actual como creyentes el estado de las iglesias actual y el de la antigüedad Nosotros tenemos una gran diferencia Todos tenemos Biblia ¿Hay alguien aquí que no tenga posibilidad de conseguir una Biblia? Si no tiene, díganos y le conseguimos una Pero hoy es posible que cada persona tenga su Biblia A estos hermanos a los que le estaba hablando Judas No ¿Cómo se hacía? ¿Ustedes recuerdan eso? La iglesia se reunía y había solo una Biblia Solo una copia de las escrituras Es la de la iglesia Ahí se guarda Y aquí viene y se abre Nadie más tiene Entonces había que estar muy atento Y por eso Se insistía en la memorización Luego Pasados los siglos Se seguía insistiendo en la memorización ¿Por qué? Por la carencia A los niños se les enseñaba Grandes porciones de la Biblia Hay relatos en los cuales Eso es lo que se hacía No tenemos Biblia Pero aquí el hermano se sabe El Evangelio de Marcos Se lo sabe entero Venga, dígalo ¿Me entienden? Ahora Nosotros Si tenemos Biblias Pero eso no es una excusa de que no memoricemos Por eso estamos haciendo este esfuerzo Memoricemos al menos Las que son pequeñas Y luego vamos avanzando Si algún día estamos Desprovistos de Biblia Porque no está físicamente Porque ya no tienen el iPhone O lo que sea En lo que la tengan La tienen en su memoria Y Dios puede usar eso Para bendecir sus almas Porque recordemos que no es solo memorizar Se ocupa el auxilio del Espíritu Santo Que nos recuerde las palabras de Dios Y las aplique a nuestra vida ¿Por qué? Porque somos olvidadizos Lamentablemente Santiago escribió de esto también En el capítulo 1 Versículo 25 de Santiago Dice él así Mas el que mira atentamente En la perfecta ley La de la libertad Y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino hacedor de la obra Ese será bienaventurado En lo que hace Atendieron a lo que está diciendo Santiago Que hay una ley perfecta Pero que para perseverar en ella ¿Qué necesitamos? No ser olvidadizos No salir de la reunión de la iglesia Sin ningún provecho Voy meditando Haciendo memoria de aquellas palabras Recordándolas Procurando aplicarlas A mi vida Porque el que no es así Es oidor Olvidadizo Y no tiene ningún provecho De la exposición Y lectura De la palabra de Dios Más bien Tiene el grave peligro De ser mayormente Condenado Porque escuchó Y desatendió Las palabras de Dios Vamos a ir juntos A leer Primer libro de Crónicas 16-12 Este es un salmo de acción de gracias De David En la En este momento histórico De la traída del arca Y dice así Haced memoria De las maravillas Que ha hecho De sus prodigios Y de los juicios De su boca Haced memoria Haced memoria Nadie puede Recordar Lo que no sabía Nosotros es Por eso puse esa ilustración Lo que nosotros hacemos Con nuestros niños Es recordarles Lo que ya le hemos dicho Y de eso se espera De nosotros Que seamos ávidos Lectores De la palabra de Dios Que cuando se hace Referencia A la palabra de Dios Lo que están Haciendo los predicadores Es recordándonos Lo que hemos leído Antes En otras ocasiones En nuestras lecturas Privadas Haced memoria Las maravillas De Dios Debemos nosotros Tenerlas presentes Hay gente que ignora Que nunca ha leído La Biblia Que desconoce Todas las historias Bíblicas Nosotros tenemos que ser Insistir en eso En ello Desde los pequeños ¿Saben por qué? Porque esas historias Bíblicas Con su correcta aplicación En algún momento En el día de su poder Como dice el Salmo Dios las usará Para salvar Aquellos chicos Cuando él actúe Todo aquello Comenzará a tener sentido Pero que hay De aquellos niños Que nunca Sus padres Leen con ellos La Biblia Ni nunca No saben nada ¿Qué saben de la Biblia? Lo que dicen En la televisión Todo distorsionado Lo que digan Las historias Del internet O de la televisión No es confiable Si dejamos Que nuestros niños Vean eso Hay algunas Que son bonitas Debemos estar Supervisando Todo eso está Distorsionado Y según La opinión Del que lo hizo Pero si leemos La Biblia Fielmente Entonces Después Podemos Ayudarles A recordar Lo que habíamos Leído Sus maravillas Sus prodigios Y los juicios De su boca Desde niños Ellos tienen que saber Que Dios es santo Y que Dios juzga Y hay niños Que crecieron Lamentablemente Hasta en las iglesias Solamente entretenidos Jugando Y llegan A grandes Y nunca han oído De Dios De su santidad Del juicio que viene Tenemos que hacer Memoria de todo De sus prodigios De sus maravillas Y de sus juicios Y voy a llevarlos A una Advertencia Muy seria Para las iglesias Apocalipsis 3 3 Estamos ahí cerca Oigan este mensaje A la iglesia En Sardis Apocalipsis 3 3 Sé vigilante Y afirma Las otras cosas Que están para morir Perdón Estoy leyendo el 2 El 3 Es el que dice Acuérdate Pues De lo que has recibido Y oído Y guárdalo Y arrepiéntete Pues si no velas Vendré sobre ti Como ladrón Y no sabrás A qué hora Vendré Sobre ti Acuérdese Ya ha recibido algo Usted es cristiano Ha recibido La palabra de Dios Aquí está Dios lo hace Responsable De lo que ha recibido Y de lo que ha oído De lo que ha oído Dios le hace Responsable Y dice Y eso tiene que Recordarlo Y guardarlo ¿Para qué? Para arrepentirse Tiene El ser humano Que Responder A la palabra No se trata Entonces Nada más De memorizar Se trata De una aplicación Y la aplicación De la palabra De Dios Nos lleva Al arrepentimiento Porque si no Ahí está la advertencia Pues si no velas Si no estás Vigilante Eso es lo que significa Vendré Sobre ti Como ladrón Y no sabrás A qué hora Vendré Sobre ti En la epístola De Judas Donde estamos En el versículo Dieciocho Después de que Él ha dicho Pero vosotros Amados Tened memoria De las palabras Que antes Fueron dichas Por los apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Nos dice ¿Qué es? ¿Qué es lo que Los apóstoles Decían? Dice Los que os decían En el postrer Tiempo Habrá Burladores Y esto Nos hace Reflexionar Entonces En lo que es El postrer Tiempo La palabra Postrer Significa Último En el último Tiempo Ya habíamos Tenido Todo un trimestre De escatología Y el pastor Explicó Qué significa Escatos En griego Las últimas cosas Lo último El final Entonces Necesitamos Estar Apercibidos Advertidos De cuando Comenzó El último Tiempo Si ustedes Van y hacen Una búsqueda En internet Sobre lo que Va a pasar En septiembre Del 2015 Se va a asombrar Hay Cientos De especulaciones De algo Muy terrible Que va a pasar En septiembre Del 2015 Con miles De razones Para que creamos Que es en septiembre Del 2015 Que va a pasar Algo Tremendo El ser humano No No retiene Todo se lo olvida Se acuerdan Del 2012 Y de mayo Del 2012 Y de los mayas Y del calentario Maya Y de lo tremendo Que iba a pasar Bueno yo me acuerdo Aún más Del año 2000 Yo soy ingeniero Informático Y ustedes saben Y había una Euforia El 2000 A ese Ya es lo último Que va a pasar El 2000 Y todas las computadoras Se van a destruir Y va a explotar O no sé qué va a ser La gente Ahora Hoy nos reímos Porque de eso Hace muchos años Pero estoy seguro Que algo De esa falsedad Se mete En las iglesias También Y la gente Comienza a ser Supersticiosa Y a no creerle Al libro de Dios Pero sí Al documental Que dieron De Nostradamus Y al documental Que dieron De yo no sé Qué otra Cosa Que alguien dijo Una Alguien que recibió Visiones Y dice Hermanos Seamos Gente del libro Porque este libro No nos deja ciegas Y nos dice Cuando empezó El último tiempo Primera carta De Juan Capítulo 2 Versículo 18 Hijitos Ya es El último tiempo Y según vosotros Oísteis Que el anticristo Viene Así ahora Han surgido Muchos anticristos Por esto Conocemos Que es El último tiempo Ya es Cuando Juan Cuando Juan Está escribiendo Ya es El último tiempo Y ahorita Vamos a ver Por qué Y cómo sabemos Que ese era El último tiempo Él dice que Porque ya Se manifestó El anticristo Y muchos anticristos La palabra Anticristo Tiene dos significados Que tenemos que tener Bien claros Uno es contra Y otra es en lugar de Entonces Todo aquel Que se Enfrenta a Cristo Se opone a Cristo Es anticristo A la doctrina de Cristo Todo aquel Que se oponga A la doctrina de Cristo Es anticristo Pero también Está el otro sentido En el cual Alguien Se pone En lugar De Cristo Ambas cosas Son Anticristo Pero él dice Que ya es Él no les dice Dentro de poco Él les dice Ya es el último tiempo Cuando empezó El último tiempo Con la venida Del Mesías El Mesías Prometido El cumplimiento De esa Profecía De esa profecía Cuando el verbo Se hizo carne Se hizo como uno De nosotros Jesucristo Y vivió en este mundo Santamente Sin haber pecado Jamás Y fue llevado A la muerte De la cruz Y fue sepultado Y fue Y resucitó Y ascendió Para estar a la diestra Del Padre Eso es un evento Del fin De los tiempos Y no es que yo lo diga Es que la Biblia Dice Hebreos Uno Dos Dice que En estos Postreros Tiempos Dice el escritor Hebreos Dios nos ha hablado Por el Hijo Cristo Marca El inicio De los De los últimos Tiempos Porque ya nos trajo La revelación Plena del Padre Pero también Si leemos En Hechos Capítulo 2 Versículo 17 Cuando En Pentecostés Baja el Espíritu Santo Y dice que Ustedes han leído El relato Y si no lo leerán Como un viento Recio Y lenguas repartidas Como de fuego En aquellos 120 Que estaban esperando La promesa Como dice Pedro Como describe Pedro Eso Ese suceso Particular Dice Esto es lo dicho Por el profeta Joel En los postreros Días Derramaré Mi espíritu Sobre todo Acarde Y él dice Esto es Pedro está diciendo Esto que ustedes Están viendo Es el cumplimiento De la profecía De hace siglos De Joel De que él enviaría Su Espíritu Santo En el postrer tiempo Entonces Cristo viene Inicia el postrer tiempo Se cumple La venida Del Espíritu Santo Y se nos confirma Es el postrer Tiempo Primera de Pedro 1.20 Bien Para tener Más claro El contexto Leemos desde el 18 Y dice el apóstol Pedro así Primera de Pedro 1.18 Al 20 Dice Sabiendo Que fuisteis Rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual Recibisteis De vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como oro O plata Sino con la sangre Preciosa De Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los postreros Tiempos Por amor De vosotros Entonces Estamos diciendo Algo Contrario De la escritura Los postreros Tiempos Empezaron Con la venida De Cristo Así que La gente Le encanta Esa euforia De que le digan Algo Para saber Que está En los últimos Tiempos Estamos En los últimos Tiempos Claro que sí Pero entonces La reacción En esa espera Desde que ya Empezaron Los últimos Tiempos La podemos leer En segunda De Pedro Tres Segunda Carta De Pedro Y el capítulo Tres Y este sí Vamos a leer Varios versículos Para que Veamos Esa reacción De los que No les gusta Así Sino que ellos Quieren cosas Sensacionales Y espectaculares Para verlas Ya Dice así Segunda De Pedro Tres Del tres Al once Voy a leer Esto dice Sabiendo Sabiendo Primero Esto Que en los Postreros Días Vendrán Burladores Andando Según Sus propias Concupiscencias Y diciendo ¿Dónde Está La promesa De su Advenimiento? Porque desde El día En que los Padres Durmieron Todas las Cosas Permanecen Así Como desde El principio De la Creación Estos Ignoran Voluntariamente Que en el Tiempo Antiguo Fueron Hechos Por la Palabra De Dios Los cielos Y también La tierra Que proviene Del agua Y por el Agua Subsiste Por lo cual El mundo De entonces Pereció Anegado En agua Pero Pero los Cielos Y la Tierra Que existen Ahora Están Reservados Por la Misma Palabra Guardados Para el Fuego En el Día Del Juicio Y De la Perdición De los Hombres Infíos Mas Amados No Ignoreis Esto Que para Con el Señor Un Día Es Como Mil Años Y Mil Años Como Un Día El Señor No Retarda Su Promesa Según Algunos La Tienen Por Tardanza Sino Que Es Paciente Para Con Nosotros No Queriendo Que Ninguno Perezca Sino Que Todos Procedan Al Arrepentimiento Pero El Día Del Señor Vendrá Como Ladrón En La Noche En El Cual Los Cielos Pasarán Con Grandes Truendo Y Los Elementos Ardiendo Serán Desechos Y La Tierra Y Las Sobras Que En Ella Hay Serán Quemadas Puesto Que Todas Estas Cosas Han De Ser Desechas Como No Debéis Vosotros Andar En Santa Y Piadosa Manera De Vivir Y Aquí Es Donde Está El Asunto Cuando Usted Ha Oído Alguien Emocionado Y Buscando Cosas Del Final De Los Tiempos Y De Lo Que Dijeron Y La Profecía De San Malaquías ¿Han Oído Eso? Que Hay En En El Catolicismo Llevan Cuantos Papas Hay Y Cada Vez Que Queda Un Nuevo Papa Hay Un Gran Temor De Que Se Llamen Pedro De Que Él Se Ponga Pedro Porque Les Han Dicho Ese Es El Último Papa Si Le Ponen Si Ese Papa Se Llaman Pedro Ya Es El Último Cuántas Personas De Estas Que Están Temerosas Oyendo Esas Cosas Los Tres Días De Oscuridad ¿Ha oído eso otro? Que Ya Vienen Tres Días De Oscuridad Y La Gente Temerosa Ahora La Pregunta Es Porque Hasta Ustedes Mismos Alguno Puede Haber Sentido Temor Y Haberse Sentido Extraño Y Si Vienen Los Tres Días De Oscuridad Y Si Si Este Es El Último Papa Y Etc Todas Esas Cosas Que Hayan Dicho Y Si Obama Es Anticristo Y Pero Oigan Yo Les Pregunto Si Sentir La Cercanía De La Venida De Jesucristo Y Del Fin Y Del Juicio Les Ha Llevado A Esto Puesto Que Todas Estas Cosas Han De Ser Desechas Como No Debéis Andar Vosotros En Santa Y Piadosa Manera De Vivir Si Fuera Ya Si Fuera Esta Semana Hay Gente Que Si Tuviera Esa Confirmación De Que Ahora Es Ahora En Septiembre Como Dicen Que Números Etc De Cosas Que Inventan Rarísimas Pero Si Fuera Se Va A Poner Con Dios Va A A Clamar A Dios Y Va A Pedir Perdón Por Sus Pecados Va A Ir A Esa Persona Que Usted Ofendió Y Le Va A Pedir Perdón Se Va A Poner En Paz Con Sus Familiares Con Sus Amigos Etc Provoca Eso No Es Todo Un Emocionalismo Vano Yo No Veo Que Eso Lleve A Nadie A Arrepentimiento Verdadero Ni A Una Vida Consagrada Y Si Les Lleva A Algunos Entonces Voy A Comenzar A Ir A La Iglesia Porque Dicen Que Queda Como Un Año Para El Fin Cuando Pase Ese Año Deja De Ir A La Iglesia Porque Son Personas Que Hacen Todo Por No Por La Razón Correcta No Por Dios Sino Por Un Miedo Pasajero Y Damos Al Señor No Un Miedo Pasajero Sino Un Verdadero Temor De Dios Si Nosotros Cuando Leemos Esto No Ejercitamos Nuestra Imaginación Para Decir Mire Los cielos Y La Tierra Que Ahora Existen Están Reservados Para Que Para El Fuego En El Día Del Juicio Y De La Perdición Y Ahora Aquí Dice Que Para El Señor Un Día Es Como Mil Años Así Que Desde Que Cristo Vino Para Dios Han Pasado Como Dos Días Digámoslo Así Así Que Si Dios Nos Hace Esperar Un Tercer Día No Se Asombre Pero Son Los Últimos Tiempos Porque No Espere Nada Más Que El Cumplimiento De Las Palabras De Dios Él Vendrá En Poder Y Gloria Como Leíamos Hace Ocho Días En Llamas De Fuego Con Sus Santos Ángeles Y Vendrá En Juicio No Hay Segunda Oportunidad Como Decíamos Hoy Hace Ocho No Hay Siete Años Más Para Que Entonces Usted Se Esconda Y No Lo Marquen Y Esas Cosas Hoy Es El Día De La Salvación Hoy Es El Día Que Usted Tiene Que Ir A Cristo Arrepentido Y Clamar Por Salvación No Se Espere A Septiembre Del 2015 Ni A Esas Cosas Hoy Dios Nos Está Advirtiendo Y Hoy Nos Está Recordando Las Palabras De Los Apóstoles Pero Vemos En Ese Capítulo Tres Que Hay Burladores Y Hay Gente Que Entonces Como No Ha Venido En Dos Mil Años Se Burla Y Dice Eso No Es Cierto Todo Va A Seguir Igual Cuando Estuvimos Viendo La Epístola Las Epístolas A Tesalonicense Les Compartía Que Yo Conversaba Con Gente Que Me Decía Que No Hay Fin Del Mundo Que El Fin Del Mundo Es Cuando Usted Se Muera Ese Es El Fin Para Usted Que Eso No Es Lo Que La Biblia Dice Hoy Leímos En La Lectura Continuada Y Que Vamos Por Apocalipsis Que Se Le Dice A Las Almas De Los Mártires Esperen Descansen Ya Ustedes Están Vestidos Con Esas Vestiduras Blancas La Justicia De Cristo Pero Faltan Otros Hermanos Que Ser Reunidos Que Es Lo Que Falta Para Que Cristo Venga Que Es Lo Que Falta Para Que El Día Final Que Entre El Último De Los Escogidos El Último De Aquellos A Los Que El Señor Llamará Dará Nuevo Nacimiento Justificará Por La Fe En Cristo Y Santificará Y Ese Es El Último Día Ya No Hay Más Que Esperar Ya Entraron Todos Los Que Conforman El Pueblo De Dios Eso Lo Que Leí Yo Ahí Verdad En Apocalipsis 6 Espérense Porque Falta Gente Que Entrar En El Arca Digámoslo Así Vimos hoy Eso Verdad Que En El Tiempo Antiguo Se Salvó Solo Los Que Trargan El Arca Y Esa Arca Es Un Tipo De Cristo Solo Los Que Estén En Cristo No Sufrirán La Condenación Y Si Usted Está En Cristo No Vendrá A Condenación Pero Si Usted No Está En Él Este Juicio Viene Vamos A Leer Un Poquito Más Sobre Estos Burladores De Los Que Nos Habla Judas También Y Vamos Por Favor A La Segunda Epístola De A Timoteo Capítulo 3 Segunda A Timoteo 3 Vamos A Leer Los Primeros Cinco Versículos También Debes Saber Esto Que En Los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Porque Habrá Hombres Amadores De Sí Mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A Los Padres Ingratos Impíos Sin Afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De Lo Bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De Los Deleites Más Más Que De Dios Atentos A este Versículo Que Tendrán Apariencia De Piedad Pero Negarán La Eficacia De Ella A Estos Evita Ahora Si le Está Hablando A Timoteo Y le Dice Evite A Estos Y le Dice Que Esos En El Último Tiempo Ya Eran Los Últimos Tiempos Pero Sin Embargo Debemos También Reconocer Que Ese Es Un Aumento De La Maldad Que Se Predice En Todas Las Épocas Ha Habido Hombres Amadores De Sí Mismos Vanagloriosos Avarros Blas En Todas Las Épocas Pero Hay Un Aumento Notorio De La Maldad Nosotros Hermanos Seríamos Ciegos Si No Vemos Eso En Nuestra Época El Aumento De La Maldad Ustedes Saben Esas Estadísticas Que Han Muerto Más Niños Abortados Que Los De La Guerra Mundial Que Hubo No Hay Afecto Natural Esas Madres No Aman Lo Que Es Fruto De Sus Vientres Esto Es La Profecía Cumpliéndose Gente Sin Afecto Impetuosos Infatuados Y Amadores De Los De Leites Más Que De Dios Si La Biblia Dice Eso Pero Yo Lo Que Siento Es Esto Otro Y sigo Mis Placeres Mis Deseos Y la Parte Terrible Que Que Se Relaciona Con Ese Tema Que Hemos Venido Estudiando Por Muchas Semanas Ya De Los Apóstatas Y Falsos Maestros Es Que Tienen Apariencia De Piedad Apariencia De Piedad Pero Niegan La Eficacia De Ella Y Estos Que La Biblia Llama Burladores No Solo Son Burladores Sino La Causa De Que Otros Se Burlen Del Cristianismo Son La Causa Porque Ellos Son La Cara Que Cree Voy a Hablar Aquí A Nosotros Que Vivimos En Este País Que Cree El Ciudadano Común Que Es Un Cristiano Evangélico El Cree Que Es Canal 23 El Cree Que Es Esos Televangelistas Que Salen Ahí Adulando Haciendo De La Religión Un Negocio Y Que Todo Parece Piedad Pero Detrás De Eso No Hay Piedad Hay Avaricia Y No Solo Eso Hay Pecado Hay Testigos De Cómo Se Manejan Muchas De Esas De Esos Grupos Sin Piedad Sin Santidad Pero Hay Una Apariencia Causan Por lo Tanto Que Otros Se Burlen Del Cristianismo Porque Son Personas Que Siguen Sus Propios Deseos El Camino De Cristo Sin Embargo Es La Autonegación Se Parece Eso A La Autonegación No Eso Es Contrario Ellos Predican La Autocomplacencia El Buscar Los Bienes De Esta Vida Lo Que Importa Es El Aquí Y El Ahora La Salud El Dinero El Éxito En Este Mundo Y Son Burladores Es Un Es Un Camino Que Favorece La Avaricia El Egoísmo Porque Es Un Mensaje Basado ¿Saben Que? En Usted El Mensaje Verdaderos Está Basado Solamente En Jesucristo Y En Su Evangelio Y Ese Es El Que Trae Esperanza Y El Que Si Cumple Lo Que Promete Ese Otro Evangelio Falso Promete Muchas Cosas Maravillosas Pero No Las Cumple ¿Cómo Es Que Son Burladores Yo Digo Que De Esa Manera Haciendo De La Religión Un Negocio Y De Los Cultos Un Espectáculo Un Culto A Dios Debería Caracterizarse Porque Cualquiera De Los Presentes Sepan Aquí Hay Respeto A Dios El Nombre De Dios Se Respeta No Se Usa Vanamente La Oración Se Hace Con Reverencia Al Dios Que Es Soberano Santo Y Que Por Los Méritos De Cristo Podemos Llamarle Padre La Oración Se Hace En El Espíritu Santo Reconociendo Eso Lo Vamos A Ver Luego Como Es Orar En El Espíritu Santo Porque Viene La Epístola Pero Así Se Hace Y Han Hecho Entonces De Los Cultos A Dios Y De Las Reuniones Llamadas Cristianas Un Espectáculo Y Eso Es Burlarse Y Eso Es Burlarse Las Cosas Que Se Pueden Encontrar También En Internet Y Que Uno Ha Visto Que Pasan En Ciertos Lugares Que Se Supone Que Es Un Culto Donde Hay La Música Impía La Música Del Mundo Los Bailes Del Mundo Las Cosas Más Extrañas Que Jamás Coinciden Con Lo Que Nosotros Vemos En La Biblia Si Leímos Apocalipsis 4 Y Que Leímos Nosotros De La Adoración Celestial Postración Exaltación De La Santidad De Dios Unos Seres Celestiales Que Son Hasta Difíciles De Describir Que Están Ahí Diciendo Constantemente Santo 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 Pues Eso Es lo Que Han Hecho Burlarse De La Verdad De Dios Con Su Materialismo Con Extrañas Visiones Y Sueños Yo Hice Un Poquito De Investigación Esta Semana Y Encontré Una De Cosas Tan Que Son Como Increíbles Para Uno La Gente Que Dice Que Fue Al Infierno Que Vio Cosas Y Que Vio Que Los Que Con Su Propia Interpretación De Las Cosas El Que Haga Tal Cosa O Tal O El Que No Haga Tal Otra Ahí Yo Los Vi En El Infierno Y Yo Le Preguntaba Al Señor Y El Señor Me Decía Y Yo Le Decía Y El Esos Son Burlas Al Cristianismo Así No Es Nosotros Solo Tenemos Un Libro Y De Este No Tenemos Que Salirnos Para Nada Ni Añadirle A Este Libro Nada Ni Quitarle Tampoco Todos Esos Son Burladores Que Con Métodos Como Les Decía Sensacionalistas Manipulan A Las Personas Con Falsas Profecías Profecías Que No Se Cumplen Y No Se Cumplieron Pero Que Pasa Con Los Que Los Siguen Dejaron De Ir Ahí Ahí Están Eso Es lo Más Extraño Del Mundo Yo Recuerdo Siendo Un Niño Haber Visto Una Revista De Los Testigos De Jehová Que Decía Sabe Usted Que La Generación Que Hay Una Generación Que Nunca Morirá Y Decía Que Todos Los Que Habían Estado En 1914 Para La Primera Guerra Mundial Nunca Morirían Porque Esa Fue La Venida Espiritual De Cristo Y Etcétera Con Sus Interpretaciones También Tan Desviadas Porque Ellos Tienen Al Espíritu De Dios Ahora Yo Digo Ya Estamos En El 2015 Esa Gente Se Ha Muerto Todos Yo No Sé Si Queda Alguien Que Van A Hacer Con Esa Profecía Pero Ahí Sigue Y El Grupo Sigue Aumentando Y Bueno Eso Es Una Secta Hereje Sabemos Que No Pueden Tener Salvación Porque Niegan La Divinidad Del Salvador Pero Dentro Del Evangelicalismo Vienen Hombres Y Dicen Que Dios Me Dijo Y Que Este Año Hay Un Mover Falsos Maestros En El Postrer Tiempo Habrá Burladores Que Andarán Según Sus Malvados Deseos Creo Entonces Que Es Suficiente Lo Que Hemos Dicho Al Respecto De Lo Que Estos Dos Versículos Tratan Pero Como Siempre Decimos Indispensable Y Necesario Es Que Vamos A Hacer Con Eso Que Dios Nos Habló Hoy Tiene Algo Que Ver Con Nosotros Bueno Si Hay Que Aplicarlo Porque Estas Personas Que Dice La Biblia Que Tienen Apariencia De Piedad Pero Niegan La Eficacia De Ella Nosotros No Tenemos Que Ser Así Darnos Cuenta Y Revisar Si Nosotros Estamos Cayendo En Un Pecado Así Teniendo Una Apariencia De Piedad Y Venir Con La Biblia Y Venir Siempre Al Culto Y Estar Negando La Eficacia Del Evangelio El Versículo De Hoy De Memorización Decía Es Poder De Dios No Deja A Las Personas Igual Como Eran Las Cambia Y La Fe Será Probada Para Ver Si Estamos Dispuestos A Negarnos A Nosotros Mismos Y A Seguir La Voluntad De Dios Y Que Va A Pasar Que Muchos Buscarán Escusas Y Se Justificarán A su Manera De Por Que Hacen Como Hacen O Por Que No Hacen Como Hacen Porque Según Esas Falsas Enseñanzas No hay Que Dejar Nada Para Ser Cristiano Y Distorsionan Y Corrompen El evangelio Diciéndole a la persona Dios te ama Tal como Eres Eso es Burlarse Del evangelio Eso es Hacer De la Gracia De Dios Un Libertinaje Donde Se Muestra El amor De Dios En Que Él Te Perdona Y Te Cambia No Te Deja Hundido En El Pecado Ni Como Eres Te Cambia Ese Es El Amor De Dios Cambia Nuestro Estilo De Hablar Nuestra Manera De Comportarnos De Pensar Dios Nos Cambia Y Nos Sigue Cambiando No Es Una Cuestión Mágica De Un Día Es Que Nos Sigue Cambiando Y Estamos Entonces Dispuestos A dejarlo Todo Por Él A Que No Sea Nada Más Apariencia De Piedad Y La Otra Exhortación Que El Señor Nos Hace Es A Recordar Y Yo Tengo Una O es Lo que Yo He Visto No Es Una Teoría Lo Que Yo He Visto Todos Somos Olvidadizos En Alguna Manera Se Nos Olvidan Cosas Y Todos Buscamos Escusas Para Lo Que Olvidamos Pero Que Interesante Que Hay Cosas Que Si No Se Le Olvidan A Uno Alguien Se Le Olvidó Desayunar Y Vino Y Dije Ay Mira Hoy No Desayuné Hoy No Almorzado Se Me Olvida Almorzar Desayunar Comer Porque Esas Cosas Si Porque Tienen Cierta Prioridad En Nuestra Vida Comer Y Alimentarse Es Prioritario ¿Cuáles Son Las Prioridades De Su Vida Las Cosas Espirituales Si Se Olvidan Porque Están En La Lista Tan Al Final Que Se Olvida Leer La Biblia Y Orar No Es Prioritario Puesto Que Se Le Olvida Yo estoy Hablando Una Verdad O Es Pues Que Se Me O Si Se Le Olvida Una Cosa Es Que Usted Diga Hoy No Hoy He Estado Mal Organizado Y No He Podido Hacer Mi Lectura De La Biblia Y Orar Pero Yo Voy A ver Cómo Me Organizo Y Encuentro Ese Rato Pero Usted Lo Tiene Presente Es Que No Puedo Pasar Un Día Sin Hay gente Que Ni Se Acuerda Que Había Que Leer La Biblia Ni Se Acuerda Que Había Que Orar Eso Es Porque En sus Prioridades Dios No Está Haced Memoria Y Finalmente Si Hoy Fuera Ese Fin ¿Cómo Está Usted Delante De Dios Está Preparado Siguiendo A Cristo En Esas Palabras De Pedro Decía Velad Entonces Velad Si usted Cree Que Ya Viene Está Velando Y O Sigue El Camino De Los Burladores Que Usted Le Dice Si Nada Más A La Palabra De Dios Pero Eso No Causa Nada En Su Vida No Hay Ningún Cambio Porque También Hay Algo Si Usted Está Consciente De Que Viene El Fin Y Este Fin Se Describe Ahí Como Una Tragedia Tan Grande ¿Qué Va Hacer Usted Con Los Que Le Rodean Los Va A Dejar Que Perezcan No Les Va A Dar Una Palabra De Advertencia Y Esa Palabra De Advertencia No Es Así Vea Lo Que Dijeron En Internet Que Puede Pasar En Septiembre Así Es Como El Mundo Hace Las Cosas De Una Manera Sensacionalista Y Manipulando No Vea Lo Que Dice La Biblia Viene Un Día Viene Y Se Acerca Cada Vez Más El Día En Que Dios Llamará Cuentas A Todos Y Juzgará Por Jesucristo Su Hijo Las Obras Pensamientos Sentimientos Y Los Secretos De Los Hombres Haced Memoria De Esas Palabras Hoy Oremos Bendito Dios A ti Acudimos Una Vez Más